Así es señores, porque usted lo pidió. Como les mencionaba anteriormente, puede usted escribirnos a nuestra cuenta arroba el ají de tu vida y mande esos videitos que a usted le gustan para que comparta y los demás también se rían. Vamos a ver entonces Giovanna Michel, este espacio que se llama Paso en las Redes. A ver, ¿qué encontró? Dime esposa mía. ¿Qué encontramos por ahí? A ver, primer video. Ay, ¿qué le pasó? ¿Está triste? Huele. Eh. No entendí. Pueden ponerlo otra vez, ¿se quitó la chapa? No entendí. Sí, yo sí entendí, pero necesito que lo repita para poder verlo claro. Mira, mira, mira. ¿Qué te pasa, que te miro afligida? Me duele la muela. ¿Qué muela te duele? Esto. No, no, la chapita, qué horrible, qué horrible. Ay, no, buenísimo. Yo estoy que no quiero ni opinar. Buenísimo, esto para que usted se relaje, para que se ría con nosotros también. Con las cosas que se hacen virales en redes. Así es, vamos entonces a ver el siguiente video. A ver, a ver. Gol. Gol. Ganamos, mono, gol. Gol, mono, si se puede, mono, gol. Gol, gol. Ay, mi amor, qué precioso. Sí, él estaba maullando. ¿Cómo, Marcela? Cállate. Me da mucha risa, yo creo que es montado, no es montado. Ay, mi amor, no, no, él lo estaba haciendo. Producción, repita ese video, por favor, escúchale. ¿Cómo hacía Marcela? Estaba maullando. Este lo mandaron los amigos, patas y pie. Póngame ese video, por favor. ¿Cómo haces, cómo haces, Gato? Es que es impresionante. Estaba maullando, señor productor. Me está chifriando. Gol. 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 Gol, mono, si se puede, mono, gol. Mira, mira, mira. Ay, mi amor. Mañana hay que preguntar a nuestros amigos de patas y pie. Yo nunca había visto a un gato así. Vamos a preguntar mañana a nuestros amigos de patas y pie. Gatos parlan chines, dice. Dice a Lexi que esos son bajesas, dice, pero bueno. La bajesa, qué risa, qué risa con el gato, el gato mundialista. Entonces, dos videos más, Giovanna Michela, adelante, a ver. Ay, ay, chala. Alexis quiere que lo repita, por favor, repítalo. Chukita se la llevó. Repítalo para la gente que se lo ha perdido. Ay, Dios. No, 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 no. Le y yo un codazo como Rey. Le y yo un rabatán como el chavo Guerrero, me encantó que le Fue inspirado como a voltearse, tú sabes, a Proyecto América así peluquea y se la llevó. Le dio con tonto. Bueno, como dice alguien por aquí en el piso, señores, este mariachi se fue sin cobrar. Se fue sin cobrar y la chuca que iba a brindar, ay, no me la desmayaron todas, me la despapallaron, ni modo. Cosa de la vida, celebraciones de la vida, pobrecita. Ay, todas las mujeres que le han hecho a este hombre la acaban de pagar. A ver, uno más. Vamos a ver el siguiente. Método para ahorrar luz, dice. Dice el señor productor, ahora que viene el aumento. Giovanni Michel, esto se llama no tener nada que hacer. Bueno, y esta hay que ahorrar luz y demás, pero qué risa, me gustó. El del mariachi fue mi supremo del día de hoy, no me lo esperaba, nunca me lo esperé. Toma, para mí es el mejor de mi vida entera, pobre mujer. Vámonos al cambio, Marce. A ella no le fue bien, entonces, señores, vamos al cambio comercial. Usted no se despegue y escríbanos, arroba el ají de tu vida. Y mande videíto, mande videíto. Marreinos juntos, ya venimos. Marreinos juntos, ya venimos. Bueno, pues. Gracias.